Cada día que paso me enamoro más de ti Me provoca besarte, no me puedo resistir Soy adicto a tu aroma, a tus labios y a tu piel Cada instante quisiera tenerte y hacerte mi mujer Yo quisiera dormir, amante de mi mujer Yo quisiera dormir, besándote Y es que estar adorándote Para volver nuevamente a hacerte mi mujer Yo quisiera dormir, amante de mi mujer Me quisiera dormir, besándote Y es que estar excitándote Para volver nuevamente a hacerte la mujer Eres la sangre que fluye por mis venas Nos atraemos, somos almas de venas Me siento el ser más feliz de esta tierra Porque te tengo a mi lado, mi amor Me fascina la ternura con que tú me conquistas De tu cariño yo soy un masoquista Me gustaría detener el tiempo Yo quisiera dormir, estoy soñando despierto Yo quisiera vivir, amante de mi mujer Me quisiera dormir, amante de mi mujer Me quisiera dormir, besándote Y es que estar adorándote Para volver nuevamente a hacerte mi mujer Yo quisiera vivir, amante de mi mujer Me quisiera dormir, besándote Besar, besándote Besar, estimándote Para volver nuevamente a hacerte la mujer Yo quiero siempre estar junto a ti para toda la vida Nada ganamos con discutir si tú y yo nos amamos Dejemos que el orgullo se muera Tratemos de evitar las peleas Y hagamos que la unión de los muertos Todo se desaparezca Yo quisiera dormir, amante de mi mujer Me quisiera dormir, besándote Despertar, estimándote Despertar, enamorándote Para volver nuevamente a hacerte la mujer Yo quisiera, yo quisiera vivir, amante de mi mujer Me quisiera dormir, besándote Despertar, excitándote Para volver nuevamente a hacerte la mujer Desde el primer día en que te conocí Me enamoré de ti Y tú sabes que es así Y siempre será así Te lo dice Macán Romántico Faster Haciéndome la vida ¿Quién más? Panamá Music Tú sabes Música Tienes 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 Gracias.